El gobernador Mauricio Vila-Dosal inauguró la Expoforo de Energía Yucatán 2020, donde compartió los grandes avances que hemos tenido del sector energético, posicionando a Yucatán como líder en el tema de las energías renovables, sustentabilidad y ahorro de energía, y las gestiones que en el gobierno del estado estamos realizando para garantizar el abasto energético que nos permita ser más competitivos. Seguiremos trabajando por tarifas más justas para todo Yucatán. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.